Tú lo sabes, tú lo sabes Podría estar toda la vida recogiendo las estrellas que Se te quedaron espacillas por el cielo y yo Podría estar cantando hasta quedarme sin la voz Podría ser tu remol Podría ser que se queda con las sobras de tus besos La última página del libro de tu añado Podría estar fingiendo cada noche hasta que salga el sol Bríjalo Puedes ver Cómo respeto todo lo que estás viviendo Cómo lo hago solo por lo que creas que es cierto Y que en mi vida solo queda un ardor y un beso Yo podría ser La calma, la gran vida y algún día de este mes La marca en aquel libro que dejaste de leer Podría incluso ser El que nunca lo fue Podría ser el tiempo El descuento de un encuentro Donde siempre sabes que toca perder Podría ser el telco Que repite los momentos Aún sabiendo que otra vez se va a caer Y lo que no podría ser Es una excusa y un pretexto Y lo que no podría ser Podría estar Tu maravilla Mostraba aquel cerebro Duré puerta cada noche a tus tormentos Podría ser Vigilabrido y salvador Al fin quizás También tu tierra Puedes ver Que mi futuro sabe más que tus desprecios Que mi presente se entretiene como un necio Que en mi vida solo queda una razón Y un beso Yo podría ser La calma, la gran vida y algún día de este mes La marca en aquel libro que dejaste de leer Podría incluso ser El que nunca lo fue Podría ser el tiempo En el descuento Un encuentro Donde siempre sabes que toca perder Yo podría ser el telco Que repite los momentos Aún sabiendo que otra vez se va a caer Y lo que no podría ser Es una excusa y un pretexto No No, no podrías 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 Yo podría ser la cara en la gran vía La gran vía desde la marca en aquel libro que dejaste de leer Podría incluso ser el que nunca lo fue Podría ser el tiempo, el descuento de un encuentro Donde siempre sabes que hay que perder Podría ser el tempo que repite los momentos Aún sabiendo que otra vez se va a caer Y lo que no podría ser Es una excusa y un pretexto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias poravais! ¡Gracias por tasked with watching our videos! ¡Gracias por Cheng!